El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Páez, se reunió en Bruselas con el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural. García Páez señaló allí en relación a la PAC que lo importante para la región es que llegará más dinero y podrá haber más beneficiarios. Lo importante para Castilla-La Mancha es que va a venir más dinero, va a poder haber incluso más beneficiarios y además lo vamos a hacer de manera compatible en algo que a nosotros no nos resulta nada raro que es compartir los criterios de sostenibilidad, de evolución, de nuevas sensibilidades, tanto alimentarias como también ecológicas. El presidente afirmó que el PDR que presentaron al comisario de Agricultura está pactado y consensuado y con ello la financiación para el campo y la ganadería en la región va a quedar más que blindada. El plan que le vamos a presentar al comisario está pactado, es un plan muy consensuado y la verdad es que de esta manera lo que vemos es que en los próximos años la financiación para el campo en Castilla-La Mancha y para la ganadería va a quedar más que blindada, va a aumentar. Y eso significa en un escenario de inseguridad social y económica global, significa ya una base de certidumbre verdaderamente importante. El presidente regional valoró que Castilla-La Mancha sea con mucha diferencia la región que más creció su gasto en sanidad, educación y políticas sociales desde 2019. Vamos a conseguir para la política agraria comunitaria, para los agricultores, para los productores en Castilla-La Mancha el mismo resultado que nos acaban de certificar, por ejemplo, al considerar que Castilla-La Mancha ha sido con mucha diferencia la región que más ha invertido, más ha crecido su gasto en sanidad, en educación y en políticas sociales desde el 2019. Para concluir, García Page valoró los datos de la encuesta de volación activa del tercer trimestre en la región. Los datos de empleo en Castilla-La Mancha están a la altura del 2008, es decir, seguimos teniendo 150.000 empleos más que en el 2008 y con carácter interanual, es decir, si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, pues tenemos una diferencia de saldo positivo de más de 10.000.